Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero se encuentren muy pero muy bien. Bueno amigos, bienvenidos a este nuevo video. En este nuevo video les traemos noticias buenas, noticias interesantes acerca del jailbreak para iOS 15, ya que ha salido una noticia muy buena. Así es que los invito a que se queden al final de este video. Y bueno amigos, ya saben que si son nuevos, suscríbanse, dejen su like y sin más que decir, vamos a empezar con el video. Bueno amigos, esta es una noticia que salió el pasado 13 de noviembre, hace dos días. Realmente es una noticia muy rápida, pero creo yo que es muy importante para el futuro jailbreak de iOS 15, ya que el desarrollador que tiene este nombre o username en Twitter muy raro, que lo conocemos como el gatito, que es parte de Free The Sandbox, este equipo que se encarga de, pues básicamente buscar vulnerabilidades, pues prácticamente en Twitter anunció que ha encontrado al parecer un exploit zero day en iOS 15. ¿Qué es un exploit zero day para aquellos que no saben? Básicamente este exploit zero day es el exploit rey, el que prácticamente si se lanza, si se publica, si se encuentra, nos estaría dando ya gran parte del jailbreak prácticamente, ¿no? Ya que es un exploit poderoso que Apple, pues prácticamente no sabe por dónde viene o de dónde viene más bien. Entonces es un exploit el cual nos daría cierto porcentaje de éxito o por decirlo así, nos daría un jailbreak casi asegurado en iOS 15 y bueno, se puede obviamente fusionar con otros exploits que ya han sido anunciados e incluso liberados, como por ejemplo los de Sam Amar, pero bueno, esos creo todavía no se liberan, pero se han anunciado y ahí están. Entonces es muy importante este anuncio porque aparte el gatito o este desarrollador sabemos que suele soltar los exploits, suele hacerlos públicos. Entonces es muy importante, él prácticamente publicó esto que al parecer es el código de ejecución del zero day y bueno, cosas realmente pues de desarrolladores, ¿no? El código prácticamente, pero enseguida de eso nos dijo esto que no había planes de lanzamiento o de lanzar este, esta vulnerabilidad, este zero day para el público o para los desarrolladores por el momento y obviamente después de este tweet también enseguida puso aún analizando esto para ver si es una vulnerabilidad real. Una vez terminado, si vale la pena, se iniciará un proceso de divulgación responsable. Entonces esto obviamente nos quiere decir que tiene planes de lanzarlo, pero por el momento no. Realmente lo que quiere checar es que sea un exploit que funcione en un futuro que realmente valga la pena como él lo dice y ya después, no sabemos, tal vez algunos meses planeé ya lanzarlo al público para que otros desarrolladores puedan tomar este zero day y puedan involucrarse más y obviamente crear herramientas, ya sea un cover, ya sea taurin. Entonces, bueno, no especificó realmente qué versiones de iOS estuve analizando, pero creo no hay información, no especificó este zero day en qué versiones de iOS 15 pues se vulnera o es compatible. Pero bueno, si nos vamos a la página de IPCW vamos a ver que la versión de iOS 15 que actualmente se firma es iOS 15.1 y ya en el pasado video les comenté que en 15.1 se encontró una vulnerabilidad muy importante también. Entonces, vulnerabilidades hay. Obviamente, las vulnerabilidades también que nos mostró Sam Amar y que también serían compatibles con iOS 14.6, 14.7, posiblemente 14.8 y iOS 15.0.1 y hacia abajo, pues prácticamente ya se las había mostrado. Entonces, yo quiero pensar que este exploit incluso podría ser compatible desde iOS 15.1 pero no lo puedo confirmar, ojalá sea compatible desde iOS 15.1 hacia abajo y si no es desde iOS 15.1 hacia abajo, sería desde iOS 15.0.1 hacia abajo. Incluso sería compatible con algunas versiones, por ejemplo, de iOS 14.7, iOS 14.6 y también ayudaría, si se libera, pues a complementar estos jailbreaks para estas versiones que faltan de iOS 14. Entonces, simplemente hay que esperar amigos, es cuestión de esperar un tiempo, algunos meses para que tengamos más noticias. Este desarrollador sí libera las vulnerabilidades, así es que esta es una noticia muy buena. Espero les haya gustado muchísimo. Ya saben que de todos modos, cuando salga una noticia, yo voy a subir video. Así es que espero les haya gustado muchísimo. Ya saben que se pueden suscribir, dejar su like. Y bueno amigos, yo soy su amigo Yoniphone y recuerden, el mundo de Apple leen sus manos. Nos vemos en un próximo video. Bye. Chau. Chau. Chau.